Música Sin la luz de tus ojos Es tan cruel mi tormento Triste estoy sin tu amor Que robó mi corazón Sin la luz de tus ojos Es tan cruel mi tormento Triste estoy sin tu amor Que robó mi corazón Se fue para no volver Se fue, se fue sin decirme adiós Muy lejos de mí se fue Matando mis sueños Y ahora se fue, se fue sin decirme adiós Muy lejos de mí se fue, matando mis sueños de amor Música Perdónala, 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 gran Dios Perdónala, perdónala, gran Dios A esa ingraza Que me ha robado Que me ha robado el cariño Perdónala, 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 gran Dios Y ahora se fue, matando mis sueños de amor